¿Qué tal chavos? Estamos de vuelta, ya regresando machín porque se viene el episodio once, no se viene, ya está el episodio once, episodio once temporada dos, dándole con todo, presentarnos, mi estimada voy a dejar que se presente, ahora me se me presente yo. Hola, yo soy Clau. La buena Claudia, me conocen Antonio Vidal, aquí estamos, dándole, nos vamos a ir con eh Tik Tok, así se llama, así se llama, esto es un documental, luego señor y señor Smith, eh, criptoestafas, y los menospreciados, va a estar chingo en esto, bueno, mazo, 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 bien unas que sí, bueno unas que no, vamos a ver qué rollo. Bien, pues comencemos. Tik Tok. Documental cortito, cuarenta y tres minutos, está en Prime Video, vi que es del dos mil veintiuno, yo cuando lo puse pensé que era. Nuevo. Ajá, sí, la verdad es que pasó eso por mi mente, dije, ah, vamos a ver, ahorita que está más fuerte de lo que ha estado, dije, vamos a ver, y pues prácticamente hablan del Tik Tok, eh, y de los personajes o chavos que están haciendo Tik Toks, pero sí lo enfoca bien cañón, a pesar de que ese, dice usted, tres años, dos años de diferencia, creo que está muy enfocado justo a a cuando estábamos saliendo de pandemia, ¿no? Está muy muy enfocado y muy con esos tabús de que hace Tik Tok, que es una empresa china, que se está jalando información, que si ya están haciendo esto, que se están haciendo el otro, creo que va por ahí todo lo que dice este documental, no era, para mí no fue nada nuevo. No, la verdad es que siento que está bastante, pues no sé, no sé, no sé qué palabra ponerle, no sé cómo describirlo, pero pues como que no me aportó nada, creo que me aporta más Tik Tok en sí, que lo que me aporta el documental. Sí, 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 yo creo que sí, la neta sí, porque es un documental muy, iba a decir muy viejito, pero no, o sea, es de hace dos años, ¿cuánto llevamos? Del dos mil veinticuatro, es de hace dos años este documental, pero está la tecnología o las cosas están avanzando tan rápido que realmente se me hizo un documental y está hablando que en cuanto a información, sí, muy escaso, muy equis, como algo de ya sabíamos, tabú, eso sí, esto no. Sí, siento que no, o sea, si el día de hoy hubieran hecho ese documental, o sea, el día de hoy me refiero a este año, no al día de hoy precisamente, y lo hubieran hecho con la información que ya hay y con el contenido de la plataforma y con el crecimiento que ya tiene la plataforma y con el que ya no es una plataforma nueva, sino la plataforma ya está establecida, ya puedes hacer un estudio más profundo de todo esto de lo que quieren hablar, porque a ver, hay algo importante que sí tiene el documental, que es el trasfondo, o sea, el impacto que tiene TikTok, los tiktokers y el contenido de la plataforma en la vida de las personas o de los que consumen esta plataforma, ¿no? O esta aplicación. Eso es algo que quiere resaltar mucho el documental y de cierta manera tiene, tiene mucho sentido porque hace conciencia de algo de a lo mejor que ya sabemos porque sí, ya lo sabemos, ajá, ahora, pero que no es algo nuevo tampoco porque sabemos, por ejemplo, que en Instagram también pasó, que en su momento en Facebook, que pasa mucho en Pinterest, que pasa mucho incluso en las campañas publicitarias de las tiendas de ropa, o sea, pasa en todo, en todo lo que considero hay publicidad, pasa, ¿no? Entonces, siento que el enfoque es bueno, o sea, lo que quiere es hacer consciente algo que ya sabemos, pero que pues simplemente lo dejamos pasar porque pues ya vivimos con eso, ¿no? Y está bien, o sea, ese punto está bien, sin embargo, creo que se adelantaron, o sea, creo que el momento en el que lo hicieron no fue un buen momento, la plataforma todavía no estaba en su máximo esplendor, todavía no se hacía un análisis a profundidad de lo que era un tiktoker o una persona que se dedique específicamente a trabajar para la plataforma o para publicidad en la plataforma, o sea, todavía van muchas cosas que no tenían un buen sustento, no estaban completamente estables, y se adelantaron, y eso hace que al día de hoy, pues el documental se vea como muy vacío. Así es. Se mamó, mi claro, se mamó, no tengo más palabras, lo dijo todo, justo es eso. Siento que ya me estoy volviendo una experta en crítica de documentales. Sí, 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 ya vimos que eso es lo tío, ¿eh? No, aparte, a ver, o sea, saben, yo siempre lo digo, cada que hacemos un episodio yo les digo algo del tiki-tiki, siempre, entonces saben que yo soy fiel consumidora de esa plataforma, entonces, bueno, creo que si me hubieran invitado a mí al documental. Otra cosa hubiera sido. Otra cosa hubiera sido. Este, señores de Prime Video, por favor, aquí está Clau, ponganle atención, también ya les digo explicación la vez pasada sobre una de Netflix, aquí hay, aquí hay con qué chingado. Sí, justamente, sí, fue muy pronto, obviamente entiendo que el ruido fue por onda más política que otra cosa. Sí. Porque pues una plataforma china, que si la información, que si esto, el otro, creo que va más por ahí, como poner alerta a la ciudadanía del país. Los riesgos. Los riesgos que podía existir. Ajá. De ahí afuera, no es nada nuevo, no, no te pone más, ni te quita, obviamente, pues, era una plataforma emergente, algo que está dando boom, que empieza a desplazar a las de ellos, a la de Facebook e Instagram, entonces, sí, fue como apps que hacemos, pero pues hasta el momento creo que todo mundo la seguimos usando, yo que renegaba y decía nunca lo haría, pues, bueno, ahí estamos ahora y y metemos lo del podcast, ¿no? Excelente, Clau, nada más que aportar, chingonsísimo. Nos vamos con señor y señor Smith, salió el dos de febrero, es una serie que está igual en prime video, son ocho episodios, cuarenta dos minutos el más chico, una hora, cuatro minutos el más grande, que es el último. Sí, basada un poquito en la película que salió hace dos mil cinco, me parece que fue con este, se me queda de su nombre, bueno, esta pareja que hasta adoptaron y cuanto más, se me fue el nombre ahorita. Sí, todo el mundo la conoce. Todo el mundo la conoce, y pero sí le dan un poquito más de vuelta, esto es más para, pues, es para la televisión, es una serie, Angelina Jolie y Brad Pitt, ahí está, cómo no, y le dan sí otro enfoque, un poquito más de aventura, obviamente, y como esos procesos que tienes que pasar, tanto en su vida personal, como en la misión que ya traen, ¿no? Prácticamente es eso, a muy resumida de cuenta, es eso de lo que trata la serie. Sí, pues, a ver, o sea, mi opinión es, ¿está bien? O sea, está... Está. Está, sí. Ajá, o sea, siento que el primer capítulo te atrapa, estuvo bien diseñado, porque supongo que esa es la intención, atraparte y que sigas viendo la serie, pero a ver, se va poniendo sumamente lenta, siento que mucho de lo que debieron de haber resaltado, pues, era esta parte justo de las misiones, y que fueran como un poco más, pues, movidas, didácticas, y así. Sí, sí que tuvieron un poquito más de acción. Exacto. Y como que eso, como que lo fueron bajando, y le fueron metiendo más como al, a la pareja, a los personajes, y así. Entonces, pues, eso como que fue dándole para abajo a la serie, entonces, pues, pues, sí. Sí, porque si te esperas algo basado en. Sí, claro. El mismo nombre, o sea, pues, sí, 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 vas como, güey, queremos ver acción, ¿no? Y obviamente esa parte de romance, y de lo que tienen que pasar como personas, en su vida diaria, y tanto en las misiones, ¿no? Pero sí, justamente, van bajando de nivel, y ya empieza a perderse uno, cuando entra el primer episodio, que están en las entrevistas, que, que, y tú, ¿cómo eres? Y el otro, y los está entrevistando, pues, una como inteligencia artificial, una compu ahí, una camarita nada más. Sí. Pero es totalmente distinto, y la neta es que dices, ah, está chido, esto se va a poner bueno, ¿no? Y con el contexto de que tienes de la película, o sea, si ya traían justamente la película, algo súper fuerte, algo que había pegado, algo de donde sale un romance. Claro. De donde, o sea, no mames, traes todo detrás, algo muy fuerte. Sí, obvio. Unas bases, unos cimientos bien cabrones, ya te esperas mucho más de la serie, y de ese momento llegar a ver esto, dices, uy, ¿qué pasó? Me esperaba mucho más, o sea, te habían dejado el nivel aquí, que, man, ¿cómo llegas acá? Era llegarle acá, ¿no? Sí. Ya traes mucha fuerza. Sí, siento que lo más importante es eso. Creo que es algo muy importante, ojalá no se escuchen los productores de la serie. No, porque a ver, o sea, si vas a basar cosas en algo que ya existe, en algo que tuvo, o sea, por algo, se hacen secuelas, o se hacen series de películas, o se hacen películas de libros, o sea, porque pegó, ¿sabes? Claro. O sea, porque ya tiene audiencia, porque sabes que es un proyecto que pegó y que funcionó, entonces, pues, no mames, no pueden hacer cualquier porquería. Sí, no. O sea, tienen que meterle, neta, full, 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 y si no, mejor hazte una serie que no tenga ese nombre, o sea, inventa otra cosa, pues. Exacto, exactamente, le hubieran puesto otro nombre y dejamos de lado todo el contexto que traíamos de la película. Claro, y la crítica es distinta. Así es. Cien por ciento. Hubieran dicho, está chida, se parece mucho a la película tal, ¿no? Que justamente te vas a hacer algo, traes unas bases bien cabronas, pues, ponle pila. Así, fácil, esta, así, la neta, y ya saben que es nuestra humilde opinión, pero la neta va a bajar un 3-5, no le va a dar ni el 4. Sí, está palomera, pero teniendo todo lo anterior de la película, no le puedo dar más, lo siento. Sí. Si hubiera sido otra cosa, yo creo que hasta le daba el 4, 4-5 a lo mejor, o sea, con otro título y otra cosa, ¿no? Sí, amor en pareja, no sé, amor en, no sé, en acción, ¿no? Sí, en acción, madre. O sea, cualquier tontería, ¿no? Sí, sí, la neta, sí. Este, sí, porque amor en pareja, bueno, no, puede haber amores de tres personas. Amor en acción, accionando el amor. O sea, lo que ocupen, pues solo que nos digan y les inventamos su nombre. Sí, sin pedos. Sí, me quedo igual en el 3-5. Al del TikTok no le dimos. No le dimos. Pero yo creo que sí, igual. Sí, yo creo que también. Yo me quedo igual. Aunque está bueno, pero sí, como es muy anterior también, sí. Volvemos a lo mismo, o sea, tiene el nombre de una plataforma que pegó, que fue un boom, que han salido muchísimas personas trabajando ahí, que se ha vuelto un medio de publicidad. Así es. Tiene el nombre de algo impactante, échale más ganas. Así es. O hazlo en otro momento. Sí. 3-5. 3-5. Si no lo hagas, va saliendo de la plataforma y luego, luego le quieres dar, pues, está cabrón. Es como la vez que hablábamos de la de Loki, ¿te acuerdas? Ah, sí. Que dijimos, híjole, así, pero es el primer episodio y no podemos dar una calificación como tal. Claro, claro. No me termina Loki, yo dije, es una pinche obra de arte, chingada, ¿no? O sea, obviamente, y me reclamaron. Sí. Me reclamaron, me dijeron, estoy muy molesta de que hayas dicho que no te gustó el primer, yo, pues, fue el primer episodio, relájate de chingo, ya después la terminé y la neta dije que sí, y lo explicamos, dijimos el por qué, ¿no? Está bien, así son los fans. Sí, sí, son. Ya ahora, este, somos buenos compas y. Qué bueno. A veces bebemos y así. Vale, vale. Nos vamos al tercero que es el criptoestapas, híjole, igual un documental, es decir que yo, ya lo sabían, ya se había dicho, pero lo voy a seguir diciendo. Sí me maman los documentales, sí me gustan, y desde que Clau es experta en. Críticas de. Críticas de documentales, dar su humilde opinión documentales, la neta es que las veo totalmente distintas, aprendí mucho de Clau en ese en ese episodio, y pues es eso, una hora treinta y cuatro minutos, este está en Netflix, es de este año, desde el viernes de cuatro empezó, este salió el primero de enero, y justamente habla acerca de un vato, un chavito, habla un poquito acerca de su vida, en un contexto de su vida, donde el niño este dice, yo no sé cómo le voy a hacer, pero voy a ser millonario. Este güey ya lo tenía claro en su vida, lo sabía enfocado en ello, y dijo, como sea, no lo sé, pero lo voy a hacer, ¿no? Y empiezan a sacar la historia justamente de este güey ya cuando sale como de la universidad, no, de la prepa, ¿no? Sale de de la prepa, y pues empieza a juntar con chavos para hacer como tipo empresa. Para esto el güey se ve que ya traía barro, va a empezar, ya era hijo de papi el batillo, aunque digan que era jodido. O si no, pues de buena familia. Sí, se veía. Y cuando sacan la foto del del abuelo, se ve un uno de la mafia italiana, entonces la neta sí fue de como que ya se veía venir por ahí de por qué quería hacerlo. Medio locochón el vato. La neta es que híjole ya cuando él empieza a dar su historia, o sea, se ve el descaro, la desfachatez total del vato este, y también como me lo quieren poner como un pinche héroe nacional, y la neta es que dije, no, no mames, no puede ser posible que sigan haciendo documentales de este tipo de personajes, y tan despotas, y tan, sí, y yo hice, y que al final, ay, ya les iba a dar el spoiler, pero bueno, ya no lo digo, pero véanla, y al final es de, ah, cámara, híjole, no sé. Eso en cuanto a la historia, de ahí en fuera, pues es como cualquier otro documental, la plática de los familiares, amigos, acerca alrededor de él, dando su. Su medio de opinión. Su medio de opinión y su historia acerca, sin cámara fija, ¿no? ¿Qué te pareció, Cláudia? Pues. Agárrense, perro. A ver. No, no es cierto. Este. Es que, a ver, pues ya, ¿no? O sea, ya han escuchado muchas veces mis opiniones acerca de los documentales, creo que el, el, la opinión del contexto del documental tuya la diste, opino exactamente lo mismo. Yo algo que rescataría un poco, pero a ver, esto es meramente tema profesional, o sea, porque yo sí hice como un poco, y, y recuerdo que una vez, no me acuerdo si fue un documental o algo, una película, lo comentamos fuera de la grabación, y te hice como. ¿Fue documental? Sí, ¿no? Fue del de un, no sé si era, si eran asesinos o qué era. Ajá. Que, y que dijiste, sí, tenía la cara de pinche. Sí, que te dije, tiene la cara completamente. Y los rasgos. Sí, 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 estábamos hablando justo como el, del tipo de personalidad, entonces, pues yo por ahí me saqué una que otra información de los cuatro años de carrera que me aventé. Entonces, a ver, o sea, ya, opinión del documental como fuera de ese contexto, no tengo más que dar, creo que ya lo dijiste bien. Está muy mal llevado por parte de, ay, perdón, este, por parte de Netflix, o sea, disculpa mi Netflix, pero te la volaste, o sea, casi que nos dijiste a todos, vayan a hacer criptoestafas, chavos, porque esto es lo de hoy, así se van a hacer millonarios, o sea, porque, y si les va bien, miren, aquí les vamos a hacer un documental, o sea, te la volaste, pero fuera de eso, este, algo que sí me llamó mucho la atención era un poco como, a ver, creo que era lo mismo que platicábamos de, no sé, si ellos ya traen como un, o sea, un guión de más o menos cuáles van a ser las preguntas, y qué es lo que van a decir, y cómo van a contestar, o si realmente fue un discurso completamente al natural, no dudo que por ahí le manejen o le arreglen algo, pero a ver, o sea, hay cosas que que sí o sí salen a la luz, esté o no esté arreglado, ¿saben? Por algo, cuando hacen, por ejemplo, las películas, pues seleccionan a ciertas personas para el personaje, porque a pesar de que lo moldees y le hagas y le digas, le tienes que hacer así, esto, el otro, si no le queda, por los rasgos y la personalidad que tiene, muy difícilmente va a salir o proyectar lo que el director quiere. Aquí siento que es exactamente lo mismo, y que a pesar de que le puedan moldear y le puedan hacer, pues sale, ¿no? Sale como mucho a la luz, y creo que lo dijo, pero no estoy segura, si lo dijo él o lo dijeron en el documental, pero hay un común comentario en algún momento que dice que ya se veía como el rasgo de delincuencia, o que ya se veía como, no sé si él dijo, yo ya me veía como un delincuente. Creo que sí lo dice, que él quería ser el ladroncillo. Que él quería ser delincuente, o sea, pero sí lo dicen, o sea, sé que sí lo dicen, no sé si lo dice el que está narrando el documental, o lo dice él en algún punto del documental, debe ser muy al principio porque lo recuerdo, este, y se le nota totalmente, o sea, es algo que hay personas que como que dices, mmm, sí tiene como rasillos, no, este tiene toda la personalidad, o sea, todo, toda, toda la personalidad, no quiero decir de qué ni nada, porque a ver, no nos vamos a meter en tantos temas y tampoco el podcast se trata de esto, y porque no va a salir por ahí un pseudo psicólogo que me va a criticar, entonces me voy a omitir mi diagnóstico, pero se le nota, se le nota totalmente, y y siento que eso es algo muy bueno, o sea, fuera del contexto del que está terrible el contexto, fuera de la forma en la que llevan el el documental, creo que este tipo de cosas para la gente que le interese, o sea, está hablando de un delincuente, está hablando de una estafa, está hablando de algo malo, o sea, sí, cien por ciento, y si tú te pones a analizar la forma en la que él habla, la forma en la que se expresa, la forma en la que se sienta, la forma en la que le preguntan y lo que responde, que eso, digo, puede estar un poco ahí arreglado, pero igual es importante, o sea, sus rasgos, su sonrisa, lo que proyectan sus, o sea, si te pones a analizar más allá de eso, está muy interesante, porque son cosas que aunque le digan, te vas a sentar así, y esto, y el otro, hay cosas que son naturales, y que salen. Iniciando con el, empieza la toma, se sienta, y con el vape, y tú, en mi caso fue, no mames, en un documental, y con esa madre, o sea, yo, y primero pensé, pues se supone que se están yendo a tiempo atrás, en otras se supone que están recreando una escena, en donde están los güeyes muy metidos, viendo la computadora, y yo, no mames, a ver, pues de cuántos años estamos hablando, ¿no? A ver, ojo, no solamente el güey, o sea, vean también los momentos en los que sacan a la mamá. A la mamá, al abuelo. Al abuelo, al abuelo, o sea, neta, analicen todo ese contexto, y está muy interesante, repiten, no el documental, no la producción, no lo que quiso hacer Netflix, no. No. Pero yo les estoy diciendo que pueden analizar en caso de que quieran verlo, o sea, ya saben que no va a estar bueno, fuera de, pero si lo ven, véanlo en este sentido, y está muy interesante, o sea, está muy, muy, muy interesante. Sí, sí, velo, o sea, yo vi al abuelo y dije, no mames, es un clásico de la mafia italiana, neta. Se les, o sea, y ahí está el contexto de decir, no tienes que verte, o sea, físicamente mal, ni mal vestido, ni nada, para ser un delincuente, y para que se te note que eres un delincuente. O sea, nada tiene que ver lo que tú visualices, hablando físicamente, ¿no? O sea, me refiero. Sí, sí. Entonces, pues, ese sería como algo que yo podría rescatar, que siento que ya es como un extra, porque pues yo les diría, diviértanse, o sea, se lo van a ver, diviértanse en ese sentido, y analícenlo así, porque de ahí en fuera, pues, no hay nada que rescatar, la verdad. Sí, sí, yo tres cinco, aunque la neta es que véanlo, les digo, a mí me gusta ver documentales, y más porque, pues, es algo, es como cultura, al final, de saber cómo fueron las cosas, de por qué pasaron, etcétera, del cómo lo ve esa sociedad que lo está viviendo en ese momento, o que lo está tratando de recrear, y en cuanto a esa parte, chido, pero más allá de eso, híjole, sí, no, 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 no me gustó mucho, tres cinco. Sin rollo. Bien, vámonos al sorteo, tenemos sorteo porque estuvo, ahí donde estuvimos grabando hace unos capítulos atrás, en el Atorón, qué rica comida, vamos de nuevo. Vamos. Estuve festejando cumpleaños por allá de una. Conocidilla. Una conocida. Una conocida. Y este, es igual, pasamos rato agradable. Cáiganla, el Atorón está chingón. Sí, está bien rico, aparte. Sí. Entonces. Producción también dijo que. Sí, hay que volver, hay que volver, hay que volver. Hay que volver. Que nos inviten, y vamos a dar la vuelta ya. Entonces, hubo sorteo, se viene, justamente estaba bien el sorteo, y regaló un paquete de hamburguesas pareja, doble, papas, ambas, y refrescos para ambos, ¿no? Entonces, pues, vamos al sorteo, que están los papelitos, hubo un buen de gente. Oye, Clau, hicimos que siguieran a Clau, porque son bien manchados, les dijimos, sigan a Clau, y les valió. Pero les dijimos, va a haber hamburguesas a la torna, sigamos a Clau. Oigan, pero a ver, quiero contarles algo antes de que hagamos. A ver, ¿qué pasó? Y es que, o sea, el motivo de esto, lo hemos dicho en cada episodio, es para que haya canal de difusión. Ajá. Y quiero decirles que TikTok aún no me da la opción. No, Instagram. Perdón, Instagram. Mil quinientos quince, tengo, no ha bajado, eso sí, neta, mil gracias, porque, o sea, otras veces que hemos difundido, me siguen, y luego me dejan de seguir. No, ¿qué crees que? ¿Qué crees que? Esta pandilla, esta pandilla sí es chida, o sea, la banda de acá que le entra a los sorteos, sí son gente que anda pendiente, que está ahí en la página. Neta que sí, ¿eh? Todo. Y, y sabes, ya no lo quitan, no porque no sean fieles seguidores, sino porque saben que para la siguiente les vuelvo a pedir lo mismo, entonces, ya, ¿por qué me queda algo? No, no te, no, se queda, son chidos, son chidas la banda. Vale, vale. Sí, no, no lo quitan, no lo quitan, son chidos. No, pero a ver, o sea, esto es muy bueno, quiero decirles que. Entonces no te ha dado la opción. No me ha dado la opción de hacer un canal de difusión, estoy súper triste, por eso estuve como leyendo porque yo me metí a investigar por qué Instagram no me daba la oportunidad de hacer un canal de difusión, no me salió nada, lo único que encontré al final fue como Instagram selecciona a las personas, o sea, como que ellos dicen de que. Tú sí. Y así, según, no sé, no sé si es, sí, sí, no sé si es hasta que como que vuelva a hacer un análisis de mi Instagram y vea que ya tengo los seguidores y entonces me, no sé, ya actualicé mi aplicación, ya hice todo. Oye, está igual que como TikTok porque vean el documental y en una parte dice que solamente pues hace crecer los canales de las personas bonitas. Bonitas. Ah, sí, eso sí, ¿eh? Y güeritas, ¿no? Y blanquitas. Sí, pinche, o sea, está cagado, no lo dudo que en un inicio, sí, ¿por qué? Pidí disculpas, pero me imaginé ahorita así contigo. Pues creo que no soy guerita. Se le exiona a la gente y la neta no me ha dado mi canal. Qué culero. Pues no sé, ¿eh? O sea, no sé cuáles sean sus. Normativas. Sus normativas para darte un canal de difusión. Oye, y yo sí con canal de difusión. Al parecer tú eres muy bonito para Instagram. Al parecer le pareces una persona físicamente atractiva. Agradable. Agradable. A la vista. A la vista, nada más. Sí, obvio. Porque nadie me aguanta. Porque nadie, o sea, no, pues no, Instagram no ha convivido contigo. Exacto. Aunque sabe todo de mí. Bueno, el punto es que, ajá, eso pasó. Ok, esperemos que pronto. Entonces, pues, esperemos que pronto, pero igual pues, gracias a los que me siguieron, sí soy una persona agradable, aunque Instagram no lo considere. Y estaré por ahí haciendo. Y muchos de sus amigos tampoco lo pueden. Tampoco lo consideren. Por eso me han dejado de seguir y por eso no había llegado a los mil quinientos. Esa la razón principal. No solo Instagram, así que esto pasa en la plataforma y fuera de. Ay, pero qué calor. No, pero pues estaré haciendo encuestas por ahí de qué quieren, pues digo, si ya me siguieron, que valga la pena que me sigan. Claro. Entonces, qué quieren ver, qué quieren escuchar, qué información, etcétera. En cuanto a ustedes, les mandamos el link a todos y clavos. En cuanto a ustedes. Y si no, pues por ahí estén pendientes, estaré haciendo ahí de que encuestillas, preguntas, para entretenerme los días que no tengo nada que hacer. Así es. Bien, pues vamos al sorteo, este, el atorón. Paquete de hamburguesas, vamos a ver el hueco de las pasadas. Cuatro papeles, cuatro. Cuatro quedan fuera, los primeros cuatro quedan fuera. Cuatro, no. Y el quinto es el ganador. El quinto es el ganador y el ganador se lleva el paquete doble, el de las dos hamburguesas, dos papas, dos refrescos, ¿OK? O sea, es para ti y alguien más. Así es. O si tú comes mucho, te lo comes todo. Sí, claro. ¿Vale? Bien, bien, pues vámonos al primero y el primero también, el primer queda afuera, el primer nombrecito que sale es. No es físicamente agradable para. Este, Mar M. G. Mar M. G. quedas fuera. No. No fuiste lo suficientemente afortunada para ganar con el atorón. No fuiste seleccionada por la verdad de Dios. Así es. Nos vamos con el segundo. Queda fuera también. Mari Carmen Enciso. Ajá. Queda fuera. Enciso. Nos vamos con el tercero que también quedará fuera. Es Tania Ayala. Tania Ayala queda fuera. Nos vamos con el cuarto que queda afuera que tampoco va a ser seleccionado por la verdad de Dios. Eh Brenda Lorenzo. Brenda Lorenzo queda fuera. Y ahora sí nos vamos con el ganador de dos hamburguesas, dos refrescos, y dos paquetes de papas. Eh ya dijo Clau, si se quiere ir con su pareja, lleve a su pareja. Si usted se quiere consentir solo o sola, consienta si usted es solo. Y el ganador o ganadora es. No, Aromita School by Cari. Aromanches, de quien fue el. El sorteo. El sorteo para su pasado. Bien, pues muy bien, está, felicidades. También participó. También participó. Sí me siguió, ¿eh? Por ahí lo vi. Le di follow back. Excelente, excelente, excelente. Bien, pues nos vamos con el el último, el último de los puntos, se llama Los Menospreciados. Esta es una película que está en Prime Video, se estrenó este año, sale el señor Snoop Dogg. Taranana, taranara, tu, 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 tu. Por eso venimos de gorra hoy. Híjole, yo no, híjole, la dejé por allá, pero bueno. Una hora treinta y ocho minutos. Es una reverenda mamada, pero está bien chingona. Yo me la pasé cagadísimo de risa, no sé si andaba yo muy simplón. Este, o por saber que eres Snoop Dogg y y saber que pues es una mamada, que sí es una onda, sí. Fue atractivo para tu vista. Fue. Fue atractivo, sí, es palomera, es cien por ciento palomera, es, es nada, nada de nada, o sea, no traen ni efectos, no traen ni una buena historia. Ni contexto. No, no, no traen nada, o sea, si tú te pones a ver la película y la y la quieres ver tan críticamente o con tu opinión de no manches, esta, sí, va a ser una basura para ti. Bueno, quieres pasarte un rato de, de echar paloma, de estar. Ver tu celular. Ver TikTok, Instagram. Y te deja más. Este, híjole, y yo la vi con el doblaje latino, y pues usan el doblaje, de por si este bueno, es el chingo de grosería, o sea, yo me quedo muy bajo. El doblaje se está diciendo madre y media, pura pendejada todo el tiempo. Entonces, si a usted le agrada eso como a mí, será feliz, si a usted no le agrada ni tantizo, tantizo, tantito eso, va a decir, esto es una basura, esto, me rompe, la neta no le va a agradar nada. Eh, ahí les va la historia un poquito. O te le eches. ¿Cómo que? Dale, dale, porque. Bueno, se supone que que este vato, el Snoop Dogg, es un icónico jugador de fútbol americano, muy reconocido, eh, no sé si está retirado, acabó su temporada, algo así. Eh, me lo retiraron por manchadito. Lo retiraron por manchadito, tiene sentido. Este, y entonces, eh, bueno, tiene ahí un tema de que maneja borracho y tiene faltas a la nación y responsabilidad civil y no sé qué, y entonces se va a juicio, y entonces, eh, le dicen que tiene que hacer, eh, un servicio comunitario. Servicio cacas. Este, eh, en Beverly Hills creo, ¿no? No sé en dónde. Bueno. No, se va un barrio, lo mandan a un barrio muy pobre, de donde él salió. Ah, sí. Él vivía en ese barrio. Y entonces, digo, la historia, la neta es que ya ya está muy trillada, ya se ha visto muchas veces, este vato, pues, se vuelve el megajugador, viene de un barrio bajo horrible, le empieza a pegar, juega muy bien, empieza a hacer lo suyo, empieza a subir, 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 pero se le sube la fama, gana mucho dinero, se le puede subir la fama, ¿no? El güey. Y empieza, pues, ya, de mal creado, a insultar a medio mundo, a los jugadores, a a todo, todo mundo dentro de nivel deportivo, y después, pues, también se mete justo con los fans. Entonces, su carrera, pum, truena. Se acaba su carrera deportiva, pero el güey está en su mansión, fume, fume, este, no es, no hay cosas tan explícitas, pero el lenguaje y el consumo de estupefacientes, de cuatro veinte, dijera el diputado, el diputado, el señor Arturo, el señor Arturo, este, dijera, de cuatro veinte, pues, es a cada rato, ¿no? Entonces, la historia es muy trillada, el vato que sale de ahí, se va, hace su desmadre, en una de esas, maneja como loco, lo chocan, dan vueltas, lo mandan a hacer, a levantar cacas, justo, y pues, este, hace ahí un cambio en donde ve que está un equipo americano y dice. De niños. Voy a dejar de de levantar cacas y voy a entrenarlos, ¿no? Entonces, empieza a entrenar a los morritos, pues, dice cuánta mamá, del güey se ve que no los entrena para nada, está la típica mamá del niño, con la cual fue a a la prepa, y era pues su amor, ¿no? A la que le había regalado el balón del juego. La porrista. Exacto, toda una historia de amor, qué sé yo. Y pues ya, básicamente es eso, el güey tiene un podcast justamente porque lo que le está intentando hacer es que lo llamen para ser como comentarista, ¿no? Comentarista. Y, pues, ya le dicen, ¿sabes qué, wey, planeta? Sí, pero tienes que irte al día, y se supone que ese día, pues, es el último juego. De los charitos. De los charitos. Y entonces, pues, prácticamente esa historia, creo que ya la hemos visto en muchísimas películas, es algo muy trillado, muy chale ya, pero, pues, aquí la onda es que, pues, está Snoop Dogg, que se dice cuanta vulgaridad, y no le meten esa parte tan emotiva de, no, o sea, sí, ese pedo, ¿cómo decirlo?, emocional, muy, ¿no? Nada, ¿a quién les vale madre? O sea, es muy directo, por estupidez, la neta, y si usted es muy simplón como yo, será muy feliz. Véala. ¿Qué te digo? Pues sí, o sea, pues, a ver, ya habíamos hablado también de esto, no es mi tipo de humor, es un humor como bastante americano. Sí. Es Snoop Dogg, o sea, a diferencia creo que de la serie, de la serie esta que vimos, que sí, de plano dije, no puedo con esto, o sea, esta peli, pues sí, o sea, ¿sabes?, la puede llevar, como que de repente si era como. No me rompas. No, la serie americana, la que dijimos que tenía un humor súper negro. Ah, sí, ah, ah, sí, 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 la de la familia esa. La de la familia. Ah, sí, 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 hace, váyanse dos episodios atrás. Ajá. Bueno, este, a diferencia de esa, que sí, ahí sí dije, no, o sea, yo no puedo con ese tipo de humor, pero para nada, esta como que es más digerible, ¿no? O sea, para mí, para mi gusto personal, es más digerible, de repente como que la cachaba por ratitos, luego me distraía un poco, no pasa nada, no vas a perder el hilo de la historia, entonces, pues yo, o sea, bien, no fui fan, no me encantó, no me sacó cuanta carcajada, hubo como momentitos en los que sí dije como, ja, qué cagado, y hasta ahí, entonces, la, la soporté, o sea, para no ser mi tipo de humor y mi tipo de película, la soporté. Sí. Bien, hasta ahí. Sí, es que polo polo entrenando niños. No, el polo polo parece más cagado, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, seguro. Calificación. Creo que me voy a ir. Es que no está tan mal para un tres cinco, pero he calificado muchas cosas en cuatro que sí me gustan, ¿sabes? Sí, que son mejores que eso, sí, claro. Entonces, pues, me voy a quedar en el tres cinco. Sí. No, porque sé mala, sino. Sí, no es lo suyo, no, no es lo de, claro, sí, cuando la vi, yo dije, y miren, ahí les va, la neta, a mí me fue muy divertida, pero es palomera, y creo que aquí como la hemos, como hemos calificado las cosas, no nos vamos a palomera, tal, tal, sino le damos justamente como a nuestros gustos, pero sí también un poquito como a lo, a que sea para ustedes, que ustedes, tratando de tomar un estándar para ustedes. Y también que a este punto ya muchos se identifican con tus gustos, muchos con mis gustos, entonces ya de que mucha gente va a decir, ah, le gustó a Clau, o no le gustó a Clau, pues la veo, o le gustó a Doña y no le gustó, pues la veo, ¿no? Exacto. También por ahí para que más o menos ustedes vayan viendo. Sí, entonces, tomando en cuenta que es una película palomera, que es bien simplona, que la historia está súper trillada, y que la antes para pasar el rato, yo en lo personal, así, así, calificación para mí, yo sí la volvería a ver, la neta, yo sí le doy el cuatro, pero siendo honestos, o sea, algo así como general, la neta no, yo creo que sí le doy el tres cinco, es más, le daba el cuatro cinco, la neta sí la voy a poner. O sea, para quien tenga sus gustos, cuatro, general y diplomático, tres cinco. Sí, tres cinco, ¿no? Pues ahí queda, este, hasta aquí el episodio número once, Clau, sus redes sociales. Instagram, Clau, U, U, N, F, Facebook, Clau, U, U, N, F, M, y TikTok, Clau, N, F, Tres. Oye, en todos los de TikTok, tuvimos una respuesta bien chingona con el de Belinda. Con el de Belinda. Este, ven que ahí justamente les dije que que había había visto muchas críticas, que habían hecho, habían criticado mucho a Belinda acerca de la de la rola de cactus, y y nosotros, y ahí se los comenté a todos, la neta es que yo intento contestarle a todos, o sea, de pronto no puedo, o sea, agarra la onda, también tengo una vida, pero trato de contestarle a todos en todas las plataformas, entonces es una chinga, y soy yo quien les contesto, no tengo un bot, no tengo, alguien que lleve las redes, o sea, luego yo, entonces. Inteligencia artificial. Exacto, entonces es una chinguita de pronto me tardó, y la neta fuimos, eh, apasionados, felicitados, de cierta manera, o sea, la banda la neta nos dijo que, que hasta que escuchaba algo bien, ¿no? Y les decía, pues es que no la estamos criticando, ni para bien, ni para mal, ¿no? Sino simplemente estamos dando nuestra opinión, y eso es lo que pensamos justamente de ella, ¿no? Y de su música. Y de todos los que hemos hablado, ¿eh? Sí. No solo de ella, o sea, en general intentamos dar. Ser imparciales. A veces hacer opiniones un poco objetivas, pero mucho está basado en nuestros gustos, y siempre lo hemos dicho, o sea, es una crítica completamente nuestra, de nosotros, de nuestros gustos, de todo, nunca ha sido como de que, uy, ¿en la música? No. No, es así, y aunque uno sepa del, del tema, o, o en el caso de Cloud, que es profesional en cierto tema, tampoco se va como a eso, y justamente ahorita fue, a ver, eso es punto y aparte, bueno, te lo estoy hablando aquí en el podcast, y es así, no estoy hablándolo en, en una consulta, ni estoy diciendo acerca de, ni tal, ¿no? Entonces, va por ahí. Entonces, muchas gracias a la bandita de TikTok, son bien chidos también por allá. Eh, ¿a qué ves tú? Así en mis redes sociales. ¿Qué más les cuento, eh? No, es que el sol está bien feo, a mí me deshidrata mucho, no me lo puedo quitar, me pongo bien mal, y no me gusta, por eso, pero bueno, aquí, pues, ya saben, me encuentran en todos lados, como va a ser Santo Domingo, en todos, todos lados, como va a ser Santo Domingo, este podcast está en YouTube, Spotify, y por supuesto, en Amazon Music, sigan mi canal de música que estoy sacando de hace veinte años, voy, voy muy bien, yo solito me felicito, me quiero mucho, voy muy bien, este, llevo otras rolitas, después subí otras dos, porque, este, la alta si voy a pagar, para que estén en las redes sociales, de, bueno, musicales, de audio, ah, pues, sí voy a pagar, les voy a subir. Vale. Y entonces voy a poder seguir ahí con Marta Profeta Galáctico, y pues, sería todo, chavos, cuídense mucho, que andamos. Síganos en nuestra playlist. Sí, por favor. Entre hoy y mañana voy a estar subiendo unas canciones, no he visto cómo vamos por ahí, pero. Vamos a ir. Espero que les esté gustando. Y ya subí unas cuantas. No sé si les gustan mis gustos, pero pues yo las Yo digo que sí, yo las estuve oyendo, y la neta sí están rifadas. Pero yo tengo gustos variados. Sí. Pero ahí les voy a subir perfume de violeta. Sí, sí, yo también, sí, yo también tengo varios gustos, gustos, todos, este, y para el otro estamos ya tocando lo del Super Bowl. Ah, sí. Hasta el dulce, así que ahí estaremos comentando en el siguiente, en el episodio doce. Doce. Vámonos, se acabó esto. Cuídense, chavos. Chao. Ay. Casi. Hasta aquí el episodio número once de La Verdad de Dios, el único podcast que dice La Verdad de Dios. Sin hablar de religión. Chao. No manches, sin despedirme diciendo lo más chingón de esto. ¿Qué?